Muy buenos días y bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para la noche y madrugada. El país amaneció en condiciones bastante secas, las cuales ha mantenido durante las primeras horas de la tarde, salvo al sur del país, en la región amazónica, donde se han registrado algunas lluvias, especialmente sobre guainía o pez y amazonas. El pronóstico para la ciudad de Bogotá nos advierte una noche y madrugada bajo condiciones secas, con cielo entreparcial y mayormente nublado. A nivel nacional, en la región Caribe tendremos condiciones secas a lo largo de la noche y madrugada, al igual que hacia San Andrés y Providencia. La región pacífica con algo de nubosidad concentrada al centro y sur de la región y probabilidad de lluvias, especialmente sobre Valle del Cauca, Cauca y Nariño. La región andina con probabilidad de lluvias hacia Antioquia, Los Santanderes, Eje Cafetero y zona montañosa de Valle del Cauca y Cauca. La región orinoquía con una noche y madrugada seca y al sur del país, en la región amazónica, tendremos abundante nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes, inclusive con actividad eléctrica sobre Baupés, Guainía, Amazonas y Piedemonte Amazónico. Las alertas vigentes son alerta roja por amenaza alta de incendios en la cobertura vegetal en altos sectores de las regiones Caribe, Andina y Orinoquía, alerta roja por vientos fuertes y oleaje alto en amplios sectores del Mar Caribe colombiano, alerta naranja por amenaza moderada de incendios en la cobertura vegetal en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina, Amazonía y Orinoquía, y alerta naranja por amenaza moderada de alizamientos de tierra en sectores de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Putumayo. Para mayor información nos invitamos a consultar nuestra página en internet www.ideam.gov.co o comunicarse las 24 horas del día con el meteorólogo de turno al 307 56 25 opción 1.